MOTOGP Al final detrás de todo lo que se ve en MotoGP hay una gran preparación física detrás. La mountain bike es de mis partes favoritas durante la preparación, no solo cuando estoy preparándome sino también cuando estoy de vacaciones. Me gusta compartirlo, me gusta el deporte en general y qué mejor que compártelo con tus amigos y pasarlo bien. Tenemos una bajadita guay así, por aquí a la derecha. Alto, piedra. Hay que seguir el cetrero, puerto abajo. Holga. Tira, tira, tira. Tira, tira. Tira. Tira, tira, tira. Tira, tira, tira. Por eso me gustan los cascos conectados de Sena. Pulsamos un botón y ya podemos hablar entre nosotros a través de los cascos. El entreno se hace mucho más divertido.